Para todos aquellos nostálgicos del pasado y que en verdad fueron mejores tiempos, y aunque en aquellos tiempos los comerciales nos fastidiaban nuestros programas favoritos, en comparación con los de actualidad, esos comerciales son ahora muy valorados, por su hechura, su contenido, su ingenio. A diferencia de lo fastidiosa que es la publicidad televisiva de actualidad. Pues bien aquí dense un atracón de todos estos valiosos comerciales. A París la decisión es Aeroméxico, que le ofrece tres vuelos semanales directos a París. Tenemos 33 años cruzando el Atlántico. Un excelente servicio a bordo. Vinos, champaña y películas de estreno, todo en su propio idioma. Atractivos aeropaquetes a toda Europa. Consulte a su agente de viajes. El costo es el mismo. Atractivos aeropaquetes a toda Europa. Para que su curva suba, se pare su jaibolo, su curva al gusto. Grande que da gusto de uva, grande al gusto. Grande al gusto. Grande al gusto. Reportaje con el padrino Don Gordione. Díganos padrino, ¿cómo va el bautizo? El bautizo, baby. El bambino, baby. El padrino con un malestar. Tome Alka-Seltzer. Oh, es una oferta que no puedo rechazar. Alka-Seltzer prontito alivia el malestar estomacal y el dolor de cabeza también. Ya me diga, yo creo en Alka-Seltzer. Es como de la familia. Bueno, la gente cree en Alka-Seltzer, porque sí alivia. Ariel presenta su lago de los cisnes. ¿Cuáles cisnes? Puros chismes. Deberían tallar mugre grasosa y manchas de zanahoria. Tallar no tiene gracia. Ellas lavan con Ariel. Fíjese, aquí su detergente, acá Ariel y... ¡Sí! ¡Como si fuera un lavador automático! Desde el remojo, la fórmula biológica de Ariel saca mugre y manchas de zanahoria, demostrando que limpia mejor y además desmancha. Terminando... ¡Mimísima! ¡De abrazo! En cambio... Ahora sí la hago con Ariel. Con Ariel, cualquier jugueta lava como si fuera lavadora automática. ¡Algo grande se acerca! ¡Yo estoy aquí! ¡Es la Superventa 79 de Aurrera! ¡Sí! ¡El super acontecimiento del año! Con más de 100 millones de pesos en fabulosos descuentos. La Superventa está en todos los departamentos de sus tiendas a Aurrera. Con miles y miles de artículos y toneladas de mercancía a precios de Superventa. No se pierda el super acontecimiento del año. La Superventa de sus tiendas de descuento. ¡Aurrera! Ya, y ahora voy a gozar un momento Avianz. Avianz, la nueva fragancia de Prince Machiavelli. Voy a gozar un momento Avianz. Un momento Avianz. ¡Ya! Una bebida verdaderamente añejada, como el añejo de Bacardí, puede probar su añejamiento. Mire, en una copa sirva añejo de Bacardí. Y en otra, la bebida que usted acostumbra, aunque no sea rojo. Impregue las copas, vacíelas y espere. Digamos cuatro minutos. Este perdió el aroma. En cambio, el añejo de Bacardí deja en la copa el bouquet que ganó durante ocho largos años de añejamiento. Si su bebida aguanta esta prueba, lo felicito. Si no, cambie. Añejo de Bacardí. Añejo de Bacardí. Ocho años de añejamiento que usted prueba. Añejo de Bacardí. 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 Todo con el poder de su firma 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 Lentamente, con gusto Los maestros cerveceros mexicanos Cuidan paso a paso la elaboración de Bavaria Para lograr ese sabor óptimo que halaga su gusto Bavaria, una cerveza para tomarse lentamente, con gusto Bavaria Laura ¿Qué hace este hombre aquí? Soy el que se hace chiquito ¿Cómo que el que se hace chiquito? Sí, mi amor Baygón Verde El especialista en cucarachas Mire Yo protejo toda su casa Su closet Su baño Pero ya me iba No ¿Y las cucarachas? Baygón Verde tiene acción prolongada por varias semanas Yo me voy a la casa de junto Baygón Verde Su especialista en cucarachas Hoy que nace otro sol Hay muchas cosas que quiere saber Palabras como alimentación Dieta balanceada Salud Que antes eran sólo palabras Ahora son vida Y es bueno que sepas del valor del trigo Porque su cascarilla contiene fibra natural Que ayuda al funcionamiento intestinal Bimbo elabora el pan integral Con harina de trigo Y harina de trigo integral Que contiene fibra Pan integral de bimbo Un pan bueno para ti Para ustedes Señora ¿Quiere dos ideas deliciosas Para servir roles de canela bimbo? La primera se prepara con seis mitades de roles Después una capa de helado Luego las otras seis mitades de roles Y encima crema batida La segunda es muy fácil Roles de canela bimbo con helado encima Las dos ideas son ricas Porque se preparan con los deliciosos Roles de canela bimbo ¡Qué sabroso es este pan! ¡Sí! Y tostado es más sabroso ¡Claro! Porque contiene lo más rico del trigo ¿Ven esos granitos? Pues son trigo entero Por eso es muy sabroso Pan integral con el sabor natural Del río entero ¡Sabroso! Pan integral de bimbo ¡Sabroso! Calzado tipo bostoniano para todas las edades En tamaños del 17 al 29 Y en varios modelos escoger En blanco a 99,90 Así es como blanco Abarata la vida Mis ángeles Yo también San Marcos Cuando usted destapa una botella de San Marcos Abre una puerta al pasado Un pasado con historia europea Cuna de nuestro origen Aguas calientes Tierra excepcional Donde San Marcos Conjugó su ciencia Con la moderna tecnología mexicana Resultado El gran sabor Por las uvas San Emilión Destilado en alambiques de olla Superado en barricas de roble de limosín Brandy San Marcos El gran sabor Descubra un mundo nuevo en cerveza Brisa 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 La primera cerveza ligera Brisa Es la primera cerveza de tipo ligero Con el sabor de la más pura tradición cervecera Y no deja sensación de pesadez Brisa Ahora también en bote Brisa 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 ¡Uy, Tania! Britannia. Jeans perfectamente ingleses. ¡Con Bobble Jump! ¡Sí la hacen! Bobble Jump es más suavecito. ¡Bobble Jump! Y es sabroso, es Bobble Jump. ¡Bobble Jump! Hace bombas grandototas y le dura mucho el sabor. ¡Más que chicle, Bobble Jump! ¡Y le dura mucho el sabor! ¡Bobble Jump! ¡Buen día, buen día! Siéntete optimista, disfruta la vida. ¡Tómate un buen día! Portate el dinámico, trabaja muy duro. ¡Tómate un buen día! Disfruta los tuyos, va a comer a casa. ¡Tómate un buen día! ¡Buen día! Fácil de preparar. Con sabor a naranja, uva, limón, toronja, manzana y mandarina. ¡Buen día, buen día! ¡Tómate un buen día! ¡Buen día, buen día! ¡Buen día, buen día! ¡Buen día, buen día! ¡Buen día, buen día! ¡Atención, atención! a la nueva hamburguesa Big Burger de Burger Boy. ¡Atención! Ya llegó la nueva hamburguesa Big Burger con sabor de lujo en presentación de lujo. ¡Hamburguesa Burger Boy! ¡Burger Boy! ¿Oíste? Hay que investigar. Por ahí. ¡Oh, Jan! ¿Qué es eso? Todo el nuevo sabor de Burger Boy. Nuevos tamaños de hamburguesa con enorme sabor. ¡Ey! ¡Vamos a Burger Boy! ¿Cuál hamburguesa quieren? ¿Un infante? ¿Ronto doble? ¿Dino triple? ¡Total! ¡Total! ¡Burger Boy! Chepina, ¿qué café prepara que huele tan delicioso? Café legal. Que es el que prefieren mis familiares y amigos. Yo en casa siempre les doy café legal. Que por su natural aroma e inigualable sabor posee todas las cualidades del buen café. Y además es muy económico y rendidor. Con leche es riquísimo y solo es realmente delicioso. A toda hora, café legal. Café 100% puro. Nuestro compromiso es Café Legal. Para el día del niño Canadá. 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 Turán. ¡Con Canadá! Muchos pasos, pocos pesos. Muchos pasos, pocos pesos. Canadá tomó el reto. Canadá ya probó. Canadá compró. Canadá lo respalda. Cá, 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 cálcetines Canadá. El producto complemento al mercado mexicano. Es lo nuevo, nuevo, nuevo. Cá, cá, cálcetines Canadá. Lo respalda el prestigio y control de calidad. Cá, 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 cálcetines. Cá, cá, cálcetines Canadá. Para mí no hay como jugar béisbol con constancia. Ni como meter mi cuchara en Carlos V instantáneo. Si te gusta el béisbol, te gustará meter tu cuchara en Carlos V instantáneo. Y harás de la leche algo. ¡Me gusta meter mi cuchara! Mete tu cuchara en Carlos V instantáneo. ¡Su sabor! ¡Es sabor! ¿Es la chica Carnival que decías? Sí. Es bellísima, ¿verdad? Buenos días. Tengo una cita con el señor Tello. Soy Michelle Chabré. Ah, si permítame. Sígame, por favor. Señor Tello, el señor Chabré. Gusto en verte, Michelle. Sabía que tenías una bellísima secretaria, pero nunca creí que tanto. ¿Cómo lo sabías? Me lo dijo un pajarito. Carnival. Buscando frescura, encontré Certz. Buscando sabor, también encontré Certz. Aún después de saborearlo, Certz sigue refrescando. Juntito se esbejo con Certz. El yogur Chambursi gusta por fresco, por apetitoso, por cremosito. El yogur Chambursi tiene esa suave y cremosa consistencia que lo hace tan agradable al paladar. Pruebe su delicioso sabor y también lo preferirá. ¡Como yo! Chambursi es sabor y confianza. Chevrolet Capri 79. El automóvil para quien puede darse el lujo de un verdadero lujo. Con su distribuidor Chevrolet, maneje y sienta un Capri Slandó. El máximo lujo en un automóvil realmente incomparable. Capri 79. Uno de los incomparables Chevrolet. La marca de mayor venta en el... El automóvil para quien puede darse el lujo de un verdadero lujo. El automóvil para quien puede darse el lujo de un verdadero lujo de un verdadero lujo de un verdadero lujo. El automóvil de un verdadero lujo en el tamaño que a usted le gusta. Malibu. Con su concesionario Chevrolet. Hola, qué lindo día. Bueno, pues me voy a comer mi presidente yo solita. Mmm, qué rico sabor a chocolate. Ah, ¿sigues ahí? ¡Delicioso! ¿Me convidas un pedacito de presidente? Hola, me llamo Tere. Yo me llamo Lalo. Presidente te deja rico sabor a chocolate en la boca. Los chocomilqueros contra la boa estranguladora. Los chocomilqueros saboreaban chocomil... ¿Cuándo? ¡Cuidado, se devoran a su chocomil! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Sabes qué? Chocomil sabe a chocoleche. ¿Leche chocó? Chocoleche. Es sabor a chocolate. Más leche en polvo. ¡Qué divertido esto, Marla! ¡Qué divertido esto, Marla! ¡Qué divertido esto, Marla! Con el Magno, en 1981. Nuevamente, fashion. Haz tu cabello bello con un buen shampoo. Herbal Essence, Herbal Essence, aroma tan floral. Herbal Essence, shampoo. Herbal Essence es tan concentrado que deja en tu cabello el único aroma a hierbas y flores silvestres que perdura aún al día siguiente. El aroma del cabello bello. Herbal Essence, shampoo. Herbal Essence, shampoo. Otra deliciosa aventura de la rica y baleada cocina Clemente Yax. Ponte salsa Salsa Katsub Clemente Jax Se ve riquísimo Ponte salsa con el sabor De los tomates de la salsa Katsub Clemente Jax Es el Katsub Saborea otra aventura Clemente Jax Quisiera conocerte Quisiera yo invitarte A ir a pasear Ser más que tu amigo Salir junto contigo Y contar con la disfruta Que todas tus sonrisas Y tus momentos libres Fueran para mí Caminar sin prisa Sentir cuando me miras Tenerte junto a mí Y dar más chips Para nuestro vivir Con Coca-Cola Junto a Play Coca-Cola Quisiera conocerte Y tiempo ofrecerte Para ir a pasear Coca-Cola Coca-Cola Quisiera invitarte Porque quiero conocerte Tiempo entregarte Tiempo entregarte Para... You wanna live A little bit more That's what the taste of Coca is for Coca is like Everybody wants a little life Coca-Cola Coca is like Everybody wants a little life Coca-Cola Flores de color En esta Navidad Compartir Con Coca-Cola A dream That's the way it should be I'd like to see The whole world Smiling with me Coca-Cola Has life Have a content of smile To all the young men and women Participating in next year's Olympics Your Coca-Cola bottler Would like to wish you Good luck It's the way it should be I'd like to see The whole world Smiling with me Coca-Cola And it's like Have a coconut smile Sonríe el alma En todo momento Comparte con todos En este día Chirraquera Coca-Cola la verdad Más que ellos disfruten Esa alegría Y de los hombres también Con todos comparte Coca-Cola bien Y una sonrisa Señor Blin Sí ¿Te ayudo en algo? ¿Quieres mi Coca-Cola? No, no Blin, tómala Está bien Gracias Nos vemos Eh, chico Ven Coca-Cola Wow Gracias San Pedro Sí A Coke and a smile Makes me feel good Makes me feel nice Have a Coke and a smile That's the way it should be And I can see The whole world Smiling with me Any time of your day Have a Coke Coca-Cola And a smile Sonríe el alma En todo momento Comparte con todos En este día Chirraquera Coca-Cola la verdad Así que ellos disfruten Esa alegría Y de los hombres también Con todos Comparte Coca-Cola Bien Y una sonrisa Pruebitas con mi familia No, Mari Yo siempre les compro lo mejor Colgate con Prevent A Paquito Colgate le ayuda a prevenir la esticadura Para Mario Tiene ingredientes de enjuague bucal Para un aliento confiable Y para Esther Colgate tiene blanqueadores Para su hermosa sonrisa Por eso Colgate Es una crema dental completa Para toda la familia La crema dental con café Una crema dental completa Este mes Como todos los años Comercial Mexicana le ofrece Las tradicionales ofertas mexicanas de septiembre En todos nuestros departamentos Y en toda la mercancía Venga a festejar con nosotros Y goce de toda la alegría De las fiestas mexicanas Este mes Como todos los años Las tradicionales ofertas mexicanas de septiembre Están en Comercial Mexicana Yo soy Don Julio Regalado Que ha venido a la Comercial Mexicana A poner los precios regalados Todo junio Ahora que las niñas están de vacaciones Y andan sin uniforme Tráigalas a Comercial Mexicana Tienen a todas las faldas y vestidos para niña 40% de descuento Precios regalados Para toda la República Mexicana Son los precios De Don Julio Regalado Campanas de alegría Con festivas ofertas De Comercial Mexicana Nuestro departamento De vinos y licores Tiene todo con precios De verdadera fiesta Bacardí blanco de un litro A solo 99.90 Vodkas Mirno Botella de tres cuartos A solo 74.90 Lunes 29 Martes 30 Y miércoles 31 Comercial Mexicana Comercial Mexicana Reciba usted Nuestras más festivas ofertas Felicidades les desea Comercial Mexicana Así era antes Pero ahora Los tiempos han cambiado También El momento de Comander Llegó La gente de hoy Se entiende con Comander El momento de Comander Llegó Regale afecto No lo compre Lo importante es Convivir Trabajo le cuesta Ganar el dinero Y no vuelve si lo deja ir No habla su cartera Abre el corazón Regale afecto No lo compre Regale afecto No lo compre Instituto Nacional del Consumidor Abre el corazón Compran juguetes muy caros Todo lo que anuncian En la televisión Yo veo que juegan Un radio con ellos Y después lo dejen Cualquier rincón Juegan mejor Con un juego que inventen Que con lo muy caro Y fácil de destruir Regale afecto No lo compre Instituto Nacional del Consumidor 27, 28 ¡Papi, tu mamita ocho dientes! ¡Y muy sanos! ¡Qué suerte tienes Que ahora haya Crest! ¿Antes no había? Cuando yo era niño No había Crest con Floristán ¿Floristán? El ingrediente de Crest Que te protege contra las picaduras Mejor que la otra pasta tan conocida ¿Cómo? ¿Qué harías si tratara De pegarte a los dientes? ¡Ya lo tengo! Así Crest ayuda De tener las picaduras Para que tengas Mejores dientes que yo Comprobado clínicamente Con Crest Sus hijos tendrán Menos picaduras Que usted Que rico perfume ¿Es nuevo? Es Darling ¿Qué te hiciste? Darling Suave cual crema limpiadora En forma de jabón Darling es suave Como una caricia Acarice su piel Con Darling Darling Todo suavidad Dobson Dobson Sentimos el orgullo De crear alta mecánica En México Estaban los tomatitos Muy contentitos Cuando llegó el verdugo A hacer los jugos Que no importa la muerte Dice el aporo Dímelo con decoro Y los productos del fuerte El puré de tomate del fuerte Le da más de dos kilos Del mejor tomate Concentrados en cada kilo de puré Puré de tomate del fuerte El auténtico El auténtico Etiqueta negra Angela Desi La modelo más cotizada De Europa Me desenvuelvo en un mundo De acción y trabajo Por eso uso Desert Flower El desodorante efectivo Que me protege Y me hace sentir segura Durante el día Su perfume Tiene algo que a ellos Les gusta Desert Flower El desodorante que es a la vez perfume Dice mucho de mí Desert Flower Dice mucho de ti Que bonito perfume Es mi desodorante Parece perfume Es Desert Flower El desodorante efectivo Que es a la vez perfume Si Me encanta tu perfume No es perfume Es eso Desert Flower El desodorante efectivo Que es a la vez perfume Quien tiene el don Y lo emplea generosamente Tarde o temprano Alcanza el honor que merece Como Vincent Van Gogh Quien tuvo el don De arrancar los colores a la luz Para plasmarlos en sus cuadros Colores que vibran Con la misma intensidad del sol Van Gogh desarrolló Una intensa actividad creadora Realizando cerca de 800 óleos Y más de 700 dibujos De los cuales casi no pudo vender Ninguno en vida Durante su estancia en Arles Donde vive la etapa más fecunda Y vemente de su existencia Llegó a pintar un cuadro cada día Van Gogh Un genio torturado Que logró arrancar los colores a la luz Don Pedro El brandy que tiene El don Ponte como quieras Ponte Dorian Grey En Pantimedias, Medias y Tobimedias, Dorian Gray tiene todo lo que quieras. Ponte Dorian Gray. Eastern lo invita a vivir las vacaciones de su vida, porque el Este de Eastern está de vivirse. Venga a vivir Canadá, para salpicarse de emoción. Nueva York, para electricizarse de entusiasmo. Washington, para palpar su majestuosidad. Nueva Orleans, para llevar el ritmo de la diversión. Mundo Walt Disney, para chisparrotear de fantasía. El Caribe, para zambullirse en su alegría. Viva el Este de Eastern. Consulte a su agente de viajes. Estaba el gato, reteaguitado, pues su rabio no había ganado. De eso, Everredi echó mano y se fue arando sin desgano. De Mérida encenada, y Everredi como si nada. Sí, señores, del gato es Everredi. Everredi es su premaduración. Everredi más que pila es un pilón. Everredi es el pilón. Hermon, el nuevo clásico de Ford. Ford Firmont, de buena familia. Para México, que necesita un auto familiar. Ford tiene Firmont. Pon, pon, pon. 81. Salir de viaje, conocer el país. Encontrarte en la playa, sentirse feliz. Manejar de madrugada, regresar a la casa. Compartir un abelado de amor y calo. Es Ford Firmont, el auto familiar. Es Ford Firmont 81. Estos son los nuevos modelos Ford Firmont 81. El auto familiar con los más amplios y confortables interiores en su clase. Y comprobado en los rallies más difíciles de México. Es Ford Firmont, el auto familiar. Es Ford Firmont 81. Entre al gran mundo de Ford LTV. Entre al gran mundo de Ford LTV. Ford LTV. El automóvil de mayor categoría y prestigio en México. El automóvil de mayor categoría y prestigio en México. Detalle por detalle. El paso del tiempo perfecciona las líneas. Ford LTV Crown Victoria 1981. Ford LTV. ¡Gracias por ver! 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 Johnny Walker, la elección que nunca cambia. El recreo, me pongo a jugar, nos divertimos y me tomo un Jumex. Tú sí sabes. Está hecho de fruta fresca, ¿verdad? Claro, Jumex está hecho de fruta fresca, que refresca y es saludable. Oye, jesús, se acabó el recreo. Yo soy la planta de Jumex. Y tomar Jumex es saludable. Empieza bien tu día, empiezalo sonriendo. Empieza bien tu día, con Corn Flakes de Queloz. Corn Flakes, ojuelas de maíz, doradas y crujientes. Son un delicioso complemento del desayuno. Empieza bien tu día, empiezalo contento. Empieza bien tu día, con Corn Flakes de Queloz. Porque lo que bien empieza, bien acaba. Choco Choco Cristi, sabe a chocolate, choco chocolate, rico con tu leche, en el desayuno, rico a toda hora. Choco Choco Latte, choco Choco Cristi. Sabor actual por su famoso filtro Micronife, que suaviza cada fumada. Blanco, suave, el sabor actual. ¿Qué es el sabor actual? ¿Sabes qué? Cuando seas todo un deportista, hay que usar pañales, clean bebé. Porque ves, no se desajusta. Y si te ocurre un accidente, ni se nota. La hombre a hombre, te recomiendo clean bebé. Toma uno de los míos. Clean bebé predoblado. Cariño que se volvió experiencia. Cariño de Clean bebé. Primer piso. Segundo pollo. Digo, piso. Si algún caldo de pollo hiciera cloc-cloc, sería nor suiza, porque sí es de pollo. Nor suiza tiene más carne de pollo y más grasa de pollo. Huele a pollo. Para de a pollo. Sí es de pollo. Palabra de nor, de nor. Hombre y saco. Cuando ellos prueban lo que quiza. Cloc, cloc, contiene pollo en nor suiza. Cloc, cloc, le pone pollo a lo que quiza, nor suiza, nor suiza. Cuando quiera contenido de pollo en sus platillos, use caldo de pollo nor suiza, que sí contiene pollo. Por eso sabe y huele a pollo. Le pone pollo a lo que quiza, nor suiza, nor suiza. Está hecho con rojos tomates, pero tiene algo más. Te juro, tiene algo más. Con tomate, hecho con los expertos de nor suiza. Nortomate, está hecho con los expertos de nor suiza. Es la cámara Kodak Instamatic 77X. Se adquiere fácilmente, se abre y se carga fácilmente. Con la cámara Kodak Instamatic 77X, la diversión se toma fácilmente. Toma la fácilmente. ¡Un, dos, un, dos! ¡Ey, qué pasa! Es que las tres nos trae mis parejos. ¡Ah, pues hay que preparar un ley! ¡Un ley! Agarren sus jarras. Llénate agua. Arrétenle chelitos. Rico culé. Revuélvanle a sujetar. ¡Muyendo el ratito! ¡Y en un ratito saboreamos culé! ¡Mmm, culé sí sabe! ¡A tomarlo parejos! Amiguito, tú también prepara culé y del refresco de la casa. ¡Con el sabor que a mí me gusta! Cada mañana la vida empieza, todo comienza con tu despertar. Buen día, bienvenida tu día. Buen día, bienvenida tu día. De cara al sol y a la vida. Teniendo una buena amiga, en quien confiar. Como las toallas autoderibles Kotex. Suave cubierta absorsec, mayor comodidad, plena seguridad. Tú sabes, Kotex. Una amiga en quien confiar. Queso Crema Filadelfia le invita a un concierto de buen gusto, de Kraft. Disfrute siempre el concierto de buen gusto. Queso Crema Filadelfia, de Kraft. Viva la moda Crayons. Se venda en todas las zapaterías La Joya. En los cincuentas, usar pantalones Levi's y una camisa cualquiera, era la moda. Hoy Levi's tiene la misma calidad de hace más de cien años. Por eso, en camisas y playeras... No hay, no hay, no hay como Levi's. Por su calidad y por su moda, todos dicen sí hay y son de ley. Hechos a toda ley. Llora y llora y mueve sus manitas, solo se contenta llevándola a pasear. A comer, a bañarse, a dormir. Es lagrimitas, Lili. Muy difíciles de imitar. Pantalones, los atrevidos de Ray Tom. A la una, a la dos, a la mafer. Al sabor muy, 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 a la mafer. Pacinito, picocito. Al sabor muy, 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 a la mafer. A la estilo japones y doradito. A la una, a la dos, a la mafer. Al sabor muy, muy, a la mafer. Para poder ser un mafer, hay que ser muy cacahuate. Mafer es muy cacahuate. Maggie, Maggie, Maggie. Momentos Maggie presenta... Chuletas con puré, para que a usted se le antoje. Las chuletas ya con sal y pimienta. Las frío a fuego lento. Mientras, preparo el puré. ¿No es muy latoso? No, eso era antes. Con la papa para preparar puré Maggie, es fácil y sabroso. Pero hay que hacerlo como dice aquí. A ver. A dos tazas razas de agua hirviendo, les pongo una cucharada de mantequilla, media cucharadita de sal y una taza de leche fría. Vacío dos tazas de papa Maggie y dejo que se remoje. Exacto. Mientras, sirvo las chuletas. Le doy una ligera meneada al puré y listo. Y ahora sí, a la papa. Con puré Maggie. La invitamos a otro platillo para que se le antoje. En el siguiente momento, Maggie. Maggie. Maggie, Maggie, Maggie. Momentos Maggie presenta... Espagueti con chile ancho, para que a usted se le antoje. Frío socino, bebolla, ajo... Ah, y un chile ancho vez, venado y sin semillas. ¿Solo uno? Ajá. Y a frito, muelo todo con leche y crema. Aparte, frío los espaguetis ya cocidos. Y agrego dos cucharadas de Maggie tomate, que tiene los ingredientes de un buen caldo con tomates para darle sustancia y sabor. ¿Y el chile ancho? Aquí va, y también queso rallado. Tapo y dejo a fuego lento. Estarán listos cuando se derrita el queso. Mmm, vengan mis espaguetis. Tienen Maggie tomate. La invitamos a otro platillo para que se le antoje. En el siguiente momento, Maggie. Maggie. Maggie, Maggie, Maggie. Momentos Maggie presenta... Panuchos yucatecos, para que a usted se le antoje. Empiezo por calentar los frijoles negros de fritos Maggie, que tienen el buen sabor mexicano. Los dejo un rato en el fuego a que pesen. Mmm, me gustan. A las tortillas, les desprendo el pellecito de esa parte. ¿La parte donde se inflan? La misma. Les pongo frijoles Maggie y las frías. ¿Y qué es eso? Pollo deshebrado y frito con asciote. Y cebolla morada encurtida. ¿Quieres uno? Mmm, estos me los comería todos. Claro. Tienen frijoles negros refritos Maggie. La invitamos a otro platillo para que se le antoje. En el siguiente momento, Maggie. Maggie. Mi tipo de hombre, muy Manchester. Porque para vestir, o vestir de sport... Manchester. Claro, hasta que usé una Manchester me sentí a gusto. ¿Usted también quiere sentirse a gusto? De eso me encargo yo. Bueno pues, se la presto. Oye, ¿qué ves? Platíbolos, mira. Ricas galletas sandwich con doble sabor. De un lado vainilla y del otro chocolate. Y mira su relleno cremosito. Mmm. Platíbolos marinela. Con doble sabor. Mmm. Mmm. Platíbolos, con el mmm de marinela. Cuando abras una bolsita de pingüinos marinela, shh, hazlo calladito porque... ¡Woohoo! A todos les gusta su rica oleada de sabor. De sabor a chocolate. Fíjate, los pingüinos marinela son pastelitos con sabor a chocolate. Cubiertos con glacé también de sabor a chocolate y relleno cremoso. ¡Woohoo! Pueba la rica oleada de sabor. De sabor a chocolate de pingüinos marinela. ¡Woohoo! ¿Sabes? A mí me fascina el pie de piña marinela por sus jugosos trocitos de piña. Es delicioso. Prueba. El pie de piña marinela es piña en un rico pie. Un rico pie hecho de exquisita pasta hojaldrada, relleno de dulce mermelada y lo que nos fascina, jugosos trocitos de piña y su cubierta doradita con azúcar. Mmm. Con piña en trocitos, el pie de piña marinela es piña en un rico pie. Conmigo a visitar donde hacemos tu gansito, el sabroso pastelito que es de todos favoritos. Gansito, gansito, qué rico pastelito. Sabre un suave pastelito, ve el relleno cremosito, la mermelada de fresa y el sabor a chocolate. Gansito, gansito, qué rico pastelito. Gansito, gansito, gansito marinela. Recuérdame. Este es el mundo Malboro, donde se vive el sabor. Malboro, solo los mejores tabacos. Venga a donde está el sabor. Venga al sabor de Malboro. Malboro, el cigarro de mayor venta en el mundo. Tú eres romántica. Tú atrevida. Tú dinámica. Y Caché Machiavelli vive diferentemente en cada mujer. Por eso Caché Machiavelli es la mitad de un perfume y la otra mitad eres tú. Caché Machiavelli, tan individual como tú misma. Tú eres sofisticada. Tú intelectual. Tú ingenua. Y Caché Machiavelli vive diferentemente en cada mujer. Por eso Caché Machiavelli es la mitad de un perfume y la otra mitad eres tú. Caché Machiavelli, tan individual como tú misma. Sí, lo retamos a jugar contra la nueva minicomputadora Mattel. La computadora que piensa como todo un equipo. Lleva el balón, pero la defensiva de la computadora es dura. Se lanza ahí, lo paran en seco. Una yarda. ¿Qué pasa? Ahora se corta. Corre por la banda ahí, touchdown. ¿Quién está ahí? El mejor equipo de americano, fútbol americano. Una de las minicomputadoras Mattel Electronics. ¡Ey! Lo retamos a jugar contra la nueva minicomputadora Mattel. ¡Ok! La computadora que piensa como todo un equipo. La computadora lanza una bola rápida y... ¡Strike one! Ahora una curva. Pega un triple, se lanza, homie. ¡Está sal! ¡Eh! ¿Quién está ahí? El mejor equipo de béisbol. Béisbol, una de las minicomputadoras Mattel Electronics. Platos y platillos preparados con la rica mayonesa del sabor. Es McCormick, que taquitos con pescado, tostaditas y rollitos de jamón. Que venga la mayonesa, McCormick, la mayonesa. Y pónganle a mis platillos, rico sabor. Mayonesa McCormick, con el sabroso sabor McCormick. Mexicana, 60 años de servir a México. 1921-1981. Más alas para México. Mexicana. Primera línea aérea de Latinoamérica. Con motitas puedes hacer las mejores bombas de chicle. Pero es muy sencillo. Basta un soplido. Y en tu boca una bomba grande, 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 sucia. Dale un soplido. Es muy sencillo. Y en tu boca una bomba grande. Los siete sabores de motitas hacen bombas de colores grandes, grandes. Y con motitas de tu boca una bomba grande, grande, sucia. Cuando actúe es muy importante que nada me irrite. Y menos mi desodorante. Por eso yo me quedo con Mum. Mum no irrita porque no contiene alcohol. Y su bolita mágica aplica suficiente Mum que la acompaña durante el día. Yo me quedo con Mum porque Mum se queda conmigo. Para usted que puede darse el lujo de elegir. Negra modelo. La crema de la cerveza. Un lujo de sabor. ¿Dónde está mi quick sabor chocolate? Frío, frío. Caliente, caliente. ¿Aquí está? Frío, frío. Caliente, caliente. Quick tiene delicioso sabor a chocolate Nestlé. ¡Listo! La etiqueta quedó blanca y amarilla. ¿Quick con etiqueta blanca y amarilla? ¡Claro! ¿No ves que el quick es sabor vainilla? ¡Y la vainilla sabe de maravilla! ¡Quick sabor vainilla! ¡Qué maravilla! ¡Busca mi etiqueta blanca y amarilla! ¡Oh, oh! Él tiene pie. ¡Ja, ja, ja, ja! A veces es temporada de pánico. A veces de guayaba. A veces de fresa. Pero siempre es temporada de la leche condensada, la lechera. Porque junto con su fruta favorita, melón, por ejemplo, y la lechera, se prepara un delicioso y rápido postre. Solo bátalo y queda listo para servirse. A sus niños o a sus invitados les encantarán. Siempre es temporada de postres con la lechera. ¿Qué llevo para tu leche? ¡Quick! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Ja, ja, ja! ¡Quick tiene delicioso sabor a chocolate Nestlé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos llevamos Quick! ¡Y a mí sí! Mamá nos alimenta y los niños se divierten... ¡Con Quick! ...en sus tres sabores. Cuando tomas dulce leche condensada, la lechera se hace... ¡Diferente! ¡Diferente! Te lo tomas... ¡Diferente! ¡Diferente! Y lo disfrutas... ¡Diferente! ¡Diferente! Así que pruebe el dulce líquido... ¡La lechera! ¡Diferente! ¡Ala Nicolai! ¡Ala Nicolai! ¡Ala Nicolai! ¡Ala Cristina! ¡Lo hago con China! ¡Ala Nicolai! ¡Ala Nicolai! En la campiña, lo hago con piña Alán Nicolay, Alán Nicolay El agua de coco, sabe muy loco Alán Nicolay, Alán Nicolay Alán Nicolay tiene estilo ¿Cuánto vale estar bien informado? Conozca las noticias de cada día en su exacta dimensión Suscríbase al periódico Novedades Al suscribirse, reciba de obsequio obras que incrementarán su cultura Además de un seguro contra accidentes Estar bien informado solo cuesta mil pesos Suscríbase por seis meses a Novedades Tú, tú piensas, puede un desodorante hacer que una se vea bien No precisamente, pero cuando uso Obao me siento tan fresca Tan segura que yo creo que se me nota Obao te hace sentir bien Y si te sientes bien, te ves bien Obao, en dos presentaciones Desodorante o antitranspirante Como nuestra música, nuestra moda también es libre Es punk Es western Es western Romántica Safari Y París Londres Tiene toda esa linda moda libre Con los actualísimos tonos pastel Para que te la pongas Como quieras Felicidades, mi amor Ah, Patricks ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Llegaste en el momento justo Con tu aplomo de hombre de verdad Y luego Ese aroma adril de Patricks Tan tuyo Ahora en México Patricks Para hombres que dejan huella Una creación de Luis Felipe Monaco Leisure time Give an American a minute of it And he'll give you a hundred ways to spend it Ways that call for ice cold Pepsi Cola Pepsi turns off a thirst Turns on a grin And helps put back the go you thought was long gone So whether you're getting into the stream of things Or into a stream away from things Take along plenty of Pepsi The one that won over a whole generation It's the Pepsi generation Coming at you Going strong Put yourself behind the Pepsi If you're living If you're living You've got a lot to live And Pepsi's got a lot to give Ella y él Uva y tiempo Pareja origen de los Brandis huevos Con calidad Domecq La pareja es Toda y presidente Brandis Dentro del laberinto de barricas Donde el añejamiento natural es de tiempo completo Un caballo Una yegua La pareja La pareja El encuentro en las bodegas donde se casan la uva valorada con el tiempo Para que nazca la calidad Domecq de la pareja President Zod Soda y presidente Brandi El carro se le empieza Presidente gire la botella En cuanto se descuide el vigilante Volta de la rienda Para que vea Noble y corte El cielo tiene más de doce estrellas Podrás rozar, saltar y calomar Navegar presidentes en el cielo Con movimientos libres, libres, libres Voluva valorada y tiempo Tres siglos de calidad Domecq Crean el feliz sabor de presidente Plato limpio Si te has comido todo Si estaba de primera Si lo habían preparado Con rica primavera Plato limpio Si quieres otro poco Si muy sabroso era Si estaba acompañado Con rica primavera Si con rica margarina primavera ¿Te gusta mucho el pan con margarina chantilly? Ajá ¿Por qué? Porque queda lisito y sabe rico ¿Me das una probadita? No ¿Por qué? ¿Quieres ver por qué? ¿Qué es por esto? Margarina primavera chantilly El rico sabor para untar La suerte es redonda Brinca la fortuna Brinca con ella La suerte es redonda Siga su corazonada Brinca la fortuna Brinca con ella La suerte es redonda Brinca la fortuna Brinca con ella Siga su corazonada Ahora con más millones Pronósticos deportivos Cuando sale el sol Sale la harina preparada para hot cakes pronto Porque es rico desayunar hot cakes pronto Pero conforme se va apagando el día Se acaban los hot cakes No Saque sus hot cakes pronto También para cenar Y dele una sorpresa a su familia Los hot cakes pronto Son suavecitos Rendidores Y también son para cenar Prepárelos pronto Mientras más pronto Mejor Mamá ¿Y el postre? ¡Ay! No me dio tiempo ¡No! No haga de los postres un drama Prepare pronto Gelatina pronto La única que Cuaca solita Fuera del refrigerador Y en un ratito Pronto Ya está ¿Cuánto sabor puede tener la vida? Y las gelatinas pronto Tienen 10 deliciosos sabores Gelatinas pronto El final feliz Somos las chavas más rápidas y voladas Comemos de voladas ¡Qué galanazo! Soy su galanazo veloz Todas andan voladas ¿Quién es? Ray Matavichos ¡Ray! Nadie nos alcanza Los mata su irresistible olor a limón Ray Matavichos Rápido acaba con los insectos más rápidos Aquí está su galanazo veloz Bueno, yo no uso Rápido No me deja la ropa tan blanca Como con mi otro detergente ¿Le sugiero un reto? Sí, ¿cómo no? Lave la mitad de su ropa Con su detergente Y la otra mitad con Rápido ¿Cómo la ve? Creo que yo voy a ganar en el reto ¿Qué reacción tuvo? Pues de mucha sorpresa Pero al ver a Rápido Es mucha, mucha la diferencia De la blancura Se nota este Mucho más blanco Tirando azul Eso es por los exclusivos Blancadores azules de Rápido Sí, realmente es mucho más Blanca la ropa ¿Y de aquí en adelante ¿Qué va a pasar, señor? Bueno, pues voy a usar siempre Rápido Solo Rápido Deja su ropa azulando de blancura Ya me quedo con Rápido Millones de radio Hacemos sonar ¿Cuál es la pila? Día tras día Sin descansar Soy más potente Pura energía Soy Rayovac ¡Esa es mi pila! ¡Pila de todo! ¡Es Rayovac! ¡Es la pila! La distinguida joven y encantadora La tragancia de Revlon. Lindo. Este puede ser su enemigo número uno porque maltrata y reseca su cabello. Protéjalo con Flex Balsam and Protein, el acondicionador instantáneo de Revlon que suaviza el cabello. Lo deja brillante y flexible otra vez. Use Flex Balsam and Protein y Shampoo Flex, también de Revlon. Lindo. Los confitones. Cacahuate y chocolate, bien confitado. Así son los confitones del rincolino. Arriba y arriba. Son cacahuates con chocolate, bien confitados y de colores. Cacahuates que se vayan de chocolate y se confitan de colores. Para de hoy en adelante, solamente confitones. Cacahuate y chocolate, bien confitados con varios colores. De ahora en adelante, solamente confitones del rincolino. Mira todo el mundo comiendo sus sabitas con las papas pesquecitas. Las papas con sabor sin igual. ¡Aquí no puedes comer solo una! ¡Aquí no puedes comer solo una! Tengo un amigo inseparable, en el que puedo siempre confiar. Sabe de mi secreto, siempre me ayuda a recordar. Tengo un amigo que es muy amable, se llama, escribe y es el mejor. Mi amigo el inseparable, se llama, escribe y es el mejor. Escribe, tu amigo inseparable. Que no solo ayuda a eliminar la caspa suelta, sino que la corrige desde la raíz. Es un azul para tu pelo. Es un shampoo. ¡Sensu azul! ¿Estará? Lo sé, pero tóquele. ¿Sí? Señor Serfín, quiero juntar dinero para imprevistos. Y yo quiero formar mi patrimonio familiar. Una Serfín cuenta de ahorros es la solución. Para ahorrar se necesita... Ser constante. Exacto. Pero nunca me sobra. Ahorrar no es guardar lo que sobra, sino fijar una cantidad periódica en su presupuesto para el ahorro. ¿Qué dice su hijo del ahorro? No dice ni Pío. ¿Pío? Si necesita un servicio bancario... ¡Venga, venga Serfín! Niño, al ahorro ya. ¿Sí? ¿Qué pasa? Señor Serfín, vengo al ahorro. ¿Al ahorro, niño? ¡Sí! Entonces abre tu Serfín cuenta de ahorros. Claro, ya sé que tengo que ser constante. Perfecto, así tu dinero te dará más dinero. Por supuesto. ¡Felicidades! Gracias. ¿Les puedo mandar un saludo a mis amigos? ¿Ahorra o nunca? ¡Ahorro, niños! Si necesita un servicio bancario... ¡Venga, venga Serfín! La comida del mediodía es importante. Por eso siempre tratamos de dar a nuestra familia platillos realmente buenos que nos alimenten. ¿Y por qué servirlos con cualquier refresco? Por eso yo sirvo Sidralmundet. Sidralmundet es un buen refresco porque está hecho con jugo de manzanas. Además, Sidralmundet está pasteurizado. Lo que significa que está purificado. En la comida dale a tu familia Sidralmundet. Elaborado con jugo de manzana. ¡Garantizado! Una mujer realiza una serie de proyectos inmediatos, a corto o largo plazo, que la dejan satisfecha y segura de haber logrado el beneficio que con interés buscó. Una mujer que invierte dinero, experiencia y tiempo exige un pago justo y seguro a sus valores. Un beneficio real a sus actividades. Valores Zomex. Valores Zomex. Valores Zomex. Valores Zomex. En Banco Mexicano Zomex, tenemos un plan de inversión serio para que usted sonríe. ¿Qué traje el desayuno? Mejor tráeme otra playera, esta raspa. Pero si la enjuagué varias veces. Señora, enjuagar no basta. Use suavitel para toda su ropa. ¿Suavitel? Es para pañales y toallas. ¿Y también para playeras? ¿Y para blusas y pantalones? Ajá, para toda la ropa que toque su piel. Mire, suavitel penetra y elimina los residuos de calcio y detergente dejando su ropa suave y esponjadita. Note la diferencia con suavitel. Sí, una suave diferencia. Señora, mi playera... Suavitel hace la suave diferencia en toda su ropa. No puedo dormir. Está funda raspa. Pero si la enjuagué varias veces. ¿Qué? Enjuagar no basta. Use suavitel. ¿Suavitel? Es para toallas. Y para toda la ropa que toca su piel. Suavitel penetra y elimina los residuos de calcio y detergente que causan la estresa. Dejando su ropa suave, esponjadita y con un fresco aroma primaveral. ¡Qué rico aroma! ¿Y ahora? ¡Ah, esta sí está suave! Señora, mi funda... Nuevo suavitel hace la suave diferencia en toda su ropa. Navidad de moda es navidad suburbia para ella, para él, para toda la familia. Esta navidad es navidad de moda en suburbia, en suburbia. Es tan popular. Claro, siempre tiene suvus, el sabor de la amistad. Mmm, sí que sabe suave suvus. Es tan popular. Suvus, el sabor de la amistad. Me siento contento encerando mi auto con Tempo. Lo encero más rápido, lo brillo más fácil. Me siento feliz encerando mi auto con Tempo. Tempo en cada cambio de estación con su brillo superior. Hace que mi caro siempre llame la atención. ¿Cómo te llamas? Tempo de Johnson. La brillo superior más fácilmente. Desafín, la cinta de más pegue. Desafín, la cinta de más pegue. ¿O qué? Contesta, la cinta de más pegue. ¿Sus pies le molestan? Aplíquese crema Ting. Pies ardorosos. Comezón. Pie de atleta. Pies sudorosos. Mal olor. Productos Ting. Ahorre comprando los tamaños Jumbo. Tom Pope. Tom Cherry. Tom Pope. Tom Cherry. Tom Cherry. Tom Cherry. Tom Pope. Tom Cherry. Tom Cherry. Tom Pope. Tom Pope. Tom Cherry. Colo, topeca, tiene lo tuyo. Un mundo de moda, vida y acción. Qué buena puntada, tiene topeca. Nuevos diseños pensando en ti. Pantalones y trayeras que me dan libertad. Paldas y coordinados para pasteler. Qué buena puntada, tiene topeca. Para vestir bien topeca, quiero tuyo. Estos son los pastelitos Twinkie Wonder. Grandes en sabor, grandes en tamaño, grandes en relleno con sabor a chocolate. Twinkie Wonder. En su nueva envoltura de dos o de tres Twinkies, con gran sabor a chocolate. Twinkie Wonder. Alcanzan para ti y también para tu cuate. Con mucho gusto, Twinkie Wonder. El gusto internacional está en cigarros Viceroy. Sabor Viceroy. Verdaderamente internacional. En dos presentaciones, cajetilla dura y extralargo en cajetilla suave. Este también es mi mundo. Una ciudad muy especial. Y es emocionante contemplarla desde la altura. Altura que significa muchas cosas que no son fáciles de lograr. Por esos momentos y por el placer de ser. Sí, por el placer de ser. Yo prefiero viejo vergel. Un brandy hecho con esfuerzo. En el que se siente el suave sabor de la uva. Por el placer de ser. Brandy Viejo Vergel. Vogue México. Un estilo de vida. Vogue es distinción en el vestir. Hay un estilo Vogue para viajar, para decorar y para preparar exquisitos platillos. Todo un estilo diferente en Vogue México. Una vez un rey que buscaba esposa. Los tiempos han cambiado, dijo. Y necesito una mujer de hoy en día. Llegaron candidatas a granel. Entre ellas, algunas princesas. No pertenecen a la época actual. Así, comentó el rey. También acudieron aventureras y estrellas de cine. Habría que mimarlas demasiado. El rey estaba muy desalimentado cuando de pronto... De inmediato el rey comprendió. ¿Quién es ella? Quiero conocerla. Es distinta a las demás. Ella será mi esposa. Y todos la querrán como yo. Así que el rey se quedó con la joven. Y en todo el reino hubo un gran regociro. Es bueno recordarlo. Volkswagen, la mejor compra. El influyente diario alemán, Nivell, dice que el Atlantic se aferra al camino de primera. Posee frenos muy seguros de amarre confiado. Y vaya si esto es particularmente importante en días como este. Atlantic. Automovilismo por excelencia. Cuando amas a Wendy's hamburguesas calientes y lluvias, no sacrificio es demasiado grande. ¿Sabes por qué amo hamburguesas calientes y lluvias? Porque he tenido tantos de que no. Hacemos lo más lluvias que podemos. Si se despega en tu esposa un poco. No, estamos despegados. Para viajar al oeste de los Estados Unidos. San Diego, Los Ángeles, Las Vegas, San Francisco, Alaska, Hawái. Usted viaja de primera con el plan de crédito Western. Consulte a su agente de viajes o llame a Western. ¡Western! Es despegados. To get where you're going at the right price. We got a name. We got a name. We're Western. And we'll take you to Phoenix at the right price. To Las Vegas at the right price. Flying Western travelers like no other airline. What else would you expect from an airline named Western? Moving ahead so life won't pass you by. Western Airlines. We've got a name to live up to. Welcome to Western Airlines spaceship service. Western Airlines, but I want to go to Miami. But we are going to Miami. But I thought... Now Western flies are nonstop too. Are you sure? Yes, sir. Are you going to Miami? Now there's a new way to fly nonstop to Miami. On Western Airlines' DC-10 spaceships. With things like complimentary champagne and punch. A choice of delicious entrees and coach. Are you going to Miami in Florida? Sure. First run movies in stereo on every daytime flight. Are you going to Miami? All with the extra leg space of Western's DC-10 spaceships. Only on Western to Miami. Are you going to Miami? Yes, sir. Sabe suave, dame Wiston. Sabe rico, dame Wiston. Y carros Wiston. Suave y rico sabor. Dame Wiston, dame Wiston. Y el sabor de vivir un momento para gozar. Dame Wiston, quiero Wiston. Dame Wiston. Suave y rico sabor. Dame Wiston, dame Wiston. Dame Wiston. Dame Wmarie, dame Wiston. And sexy New York City world. It's a pie, it's a pie, it's a pie. Come on, baby, it's New York City world. Talk about, talk about, talk about. Everybody grew up, driving the subway, running with people. Rocking hollering down on Broadway, music late. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!